¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Danamarix. Light la leyenda, personajes si fueran princesas y príncipes de Disney. Las princesas y los príncipes son personajes animados clásicos de Disney. Son la inspiración de muchas niñas y niños, y la mayoría ha crecido con sus historias. Cada uno de estos personajes tiene personalidades y características diferentes, y eso hace que nos identifiquemos con ellos. En este video te mostramos una comparación de los personajes de Light con princesas y príncipes Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 Comenta quién es tu favorito. Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.